Música La parte de atrás donde se están desarrollando los desafíos son los compañeros de ella Hay personas que les gusta cojérsela los días, no vengo porque quieren variar el plato pero se ha hecho tan sabrosa que a cualquier hora cae bien que va frita, asada, en fricacé, en adobo, en sanguacho y siempre hemos dicho que es tan buena que hasta cruda se la cobre la corra pero primero, tú eres el encueso ¡Nos vamos por la gallina! Música El marito cuello Renador Antonio González El responsable del mejor preso Versos y canciones de Panamá ¡Nos vamos por la gallina! ¡Adiós la vida de mi vida! Música Para el compositores cuello Ramiro Echohar Y al profesor Daniel González de Colón Familia Cuatro compositores cuello Para el compositores de Diana Bonito ¡Adiós la vida! Música 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 Voy a fabricar mi libro A la orilla de la cueca Lombo a mi hija Lombo a mi hija Lombo a mi hija Lombo a mi hija Y como yo viendo un libro Música Todo tengo conseguido Solo me falta la moza Bien bonita y asentosa La boca y me desespero Como no tengo dinero Y como una humilde sosa Música 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 ¡Au! 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 ¡Vamos a venir a la ronda de cinco veces! ¡Au! Yo también quiero saludar Alegría Tabito Ochoa Club Los Capachos Santiago Música Todo el que vive en la choza Todo el que vive en la choza Debe tener regocijo Debe de tener los hijos También una bella esposa Música Así es la vida sabrosa Que se puede trabajar Que se puede pantallar Desde frontera a frontera Y todo hombre debiera De tener un buen hogar ¡Au! 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 ¡O! ¡Au! ¡Au! ¡Au!! ¡A! ¡Apada! ¡Aa! 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 Cuando la lluvia me muda, que poco a poco se hirve, entras por el caballete de mi caballa de juzgada. Sigo esperando la ayuda de una mano generosa, y la guerra poderosa del destino la detiene, y como lo tengo bien, sigo en una muerte chosa. Sigo esperando la ayuda de una mano generosa, y la guerra poderosa. Todo hombre aventurado, todo hombre aventurero, que se quisiera casar, también debiera guardar una poca de dinero. Así será placentado, porque tiene su dominio, y sin tabaco virginio, tiene como un gran feliz, es que una chosa feliz vale más que un condominio. ¡Gracias! 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 Si ten verdad, necesita de cariño, de una esposa o de unos niños, que le den felicidad. Versos y canciones de Panamá. ¿Por qué Dios con su bondad? ¿Por qué Dios con su bondad? A un muchacho jornadero, que suele romperse el cuero, para ganar el sustento, que suele darle alimento. Aunque no tenga dinero. ¿Por qué Dios con su bondad? 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 Como aquel solito y desesperado, me tomo a esperar en la noche, la cual me llega en su coche, de negruna custodiado. Si ayer tuviera a mi lado, mi vida sería rechosa, y pensando en estas cosas, que me acorde mi destino, como soy un campesino, y no hay mundo mi rechosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!